Tú recuerdas a Tony Peña, la sensación, la forma de aprovechar su actuación. Que tengas un motor más joven por más tiempo. Hay dos outs, segunda liberato bateora Joe Dunan, el cuarto bate antesalista, información de presidente Golden Light. La fría es ligera, el momento es Golden. Poquito afuera, abrió con Slider Rondón. 3-0-8 con un cuadrangular empujado 3. Ese honrón fue para ganarle a las águilas en el Quisqueya Juan Marichal. Joe Dunan, Joe Dunan Jr., porque así se llama su padre. Su padre, oh, ahora él está tratando de hacer un nombre propio en el béisbol. Antes era el sobrino de... La pelota de foul, 1-1 para Joe Dunan. No bate este foul, es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Por 2.000 pesos coloca tu fotografía como fanático digital aguilucho en tu estadio Cibao por toda la serie regular. Más información al 809-754-3844. El idioma coloquial de las transmisiones del béisbol, le quemó el bate. Rondón, antes decíamos lo llamó. Lo llamó, le quemó la garrocha. Le quemó la garrocha. Una bola, un strike dos outs para Joe Dunan. Gregory Polanco en el círculo de espera, claro. Comenzando el juego, escogido y águilas. Hace un ratito, el equipo de las estrellas ganó el partido que estaba incompleto frente a los toros. Terminó 3-1, como había quedado en el octavo. Ok. Mira, las estrellas entonces han ganado dos partidos consecutivos. Empataron con los toros, 3 y 4. Y salvó Wilfing Obispo, que ya está de regreso. ¿Lanzó hoy otra vez? ¿Salvó el juego, Obispo? Porque él salvó también en el día de ayer los tres últimos outs. Sí. Una bola, un strike, dos outs. Despegando en segunda está Liberato. Strike tirándole, no pudo detener el bate Joe Dunan. Tiene contra de una bola y dos strikes. Tu prepago, Altiz, con un mes de internet y paqueticos gratis. Cada semana de por vida. Imagínalo y hazlo realidad con Altiz. Ya hoy está en la alineación de los Leones Esteban Florial. Colocado séptimo en el jardín derecho. Recién firmado. Otra vez Rondón. Su picheo le iba a tirar. Dice que no. Consultaron al auxiliar de primera. Dos y dos para Dunan. Gómez Triangle. Alto rendimiento, mayor durabilidad. Gómez Triangle. Distribuye Grupo Cometa. El escogido perdió a Rolling al super prospecto Wander Franco. Ya, definitivamente entonces. Bueno, por lo menos habrá que esperar a ver el resultado de los chequeos que le van a hacer a los Estados Unidos. Ok. Sí. Son super prospectos. Pero una protección tremenda. Y no hay la menor duda. El costo, la inversión en ellos. Comenzado lento a la ofensiva Nogoski. La quemó por la raya. Gran parada tirándose de cabeza. Se incorpora. Tira primera. Gran out del antesalista Joe Dunan. Jugada mágica. Le robó un extra base. No dejes que te hagan out. Corre a la velocidad del internet de fibra de Artis. Hechos de vida. Hechos de fibra. Aquí porque se me pareció de verdad Alex Rodríguez. Miren el físico también. ¿Qué clase de agua ha hecho este jovencito? A nuestro juicio. Ha lucido mucho mejor a la defensa que a su propia ofensiva. De grandes ligas. Y mejor disparo. Excelente agua aquí de Dunan. Ustedes vieron a Nogoski ahí. Él felicitándolo por el buen out que al juego. Cero por cero. Nos vamos a la entrada número cuatro. Manos Seguro te informa. Por el equipo de los leones Dunan, Polanco y Heidy. Y por segunda ocasión enfrentando al abridor de águilas y baeñas, Ángel Rondón. Sigue el juego y continúa la narración de Santana Martínez. Swin liso. Tiene dos. Vino con la rápida 90 millas. Cero bola dos play para Joe Dunan. Ahí está la gran jugada de Dunan. Le robó un extra base a John Nogoski. Tiene el agua al cuello. Se ponchó sin tirarle en el primero. Sabrá nadar, Dunan. Rondón. Alta la recta. Dice el compañero Rusbel Comarasami que... Secúbal Ollán era padrino de Chanó. Y no se envía ahí la marca de la bebida que tomaba... Caña, ¿cómo era? Cañabar. Cañabar. Claro. Sí. Saludo para Rusbel, el hindú. Se lo tomó solito. Rompiente en la esquina de afuera. Ponchado Duran por segunda vez. Siempre en Navidad cuando se brinda con ponche crema de oro. El verdadero ponche de los dominicanos. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador. Y con lubricantes Total Quartz al motor de tu vehículo también. Con su tecnología antiedad protege tu motor del desgaste hasta un 74% más. Wendolin Bautista. Wendolin Bautista. Mañana repetimos un solo juego en programación. Y el lunes las águilas regresan acá frente a los toros. Duran ponche sin tirarle en el primero. Por la misma vía se fue en el cuarto. Abanique el primero. Picheo en la esquina de afuera del derecho Bautista. Ostrax y bola para Joe Duran. Bautista y Ramón Torres llegaron juntos a las águilas desde los gigantes del Cibao. Sí, ya Torres había estado con las águilas en el todos contra todos en la temporada pasada. Vía el draft. Correcto. Tengo entendido, Kevin, que ahora eso de sorteo va a cambiar. El formato anterior. Sí. Habrá un solo sorteo donde se combinarán los nativos y los importados. Ostrax y bola para Joe Dunant. Liberato en primera one out. Gregory Polanco en el círculo de espera claro. Swin liso y tiene dos. Ahora es que le quedan carreras por batear a ese jugador. Y con lubricantes Total Quartz al motor de tu vehículo también. Con su tecnología anti-edad protege tu motor del desgaste hasta un 74% más. Lubricantes Total Quartz para que tengas un motor más joven por más tiempo. Cero y dos el conteo para Dunant que tiene el agua al cuello. Sabrá nadar. Eleva para el jardín derecho. Lo está dominando el batazo allá Juan Carlos Pérez. Segundo out. Fly fácil. Como fácil es disfrutar a cualquier hora del día. Una tacita de café Santo Domingo. Y batea ahora Joe Dunant ante esa lista. Y cuarto bat de información del presidente Golden Light. La fría más ligera y refrescante para acompañar las emociones del juego. La verdad es que esa jugada que hizo Dunant en el batazo de John Nogowski en el segundo inning. Una de las mejores que hemos visto en el torneo. Una gran demostración de las condiciones atléticas de este muchacho. El sobrino de Alex Rodríguez. Sí, le hace recordar a uno de esos grandes de la posición. Por lo menos de los activos. Usted recuerda a Arenado, al dominicano de San Diego. Manny Machado. El ministro de la defensa. Aquí está. Y la clave de esa jugada es la reacción rápida. Porque como se ve desde ese ángulo. Fue un balazo de Nogowski. Pero reaccionó muy bien Dunant para hacer el out en primero. Una y una cuenta pareja para Joe Dunant. De tres nada con un par de ponches. El derecho y no. De piconazo dos bolas un spray. Ponches sin tirarle en el primero. También sin tirarle en el cuarto. Fly al Rey en el sexto. Joe Dunant. Baterías LTH para motocicletas. Energía confiable en todo el camino. LTH. Energía que no se detiene. Distribuye. Grupo Cometa. Dos setenta y seis. Su promedio. Un honrón con tres empujadas. Bates roto. Foul por la izquierda. No batees de foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir. Toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Celebremos nuestra pasión por el béisbol. Disfrútalo con Brugal. La perfección del ron. Picheo pegado aquí entre las manos prácticamente. Bueno, las águilas que tienen varios jugadores importantes lastimados en este momento, como decía Santana. Tienen el día libre mañana. Y el lunes van a contar con el debut de Joan Camargo aquí en el Estadio Cibabo en el partido contra los Toros del Este. Así que Camargo desde el lunes. Ya Melgui Cabrera bateó prácticas hoy. Y se espera que más adelante, la próxima semana, pueda reaparecer con las águilas. Tres bolas, dos strikes ahora para Dunan. Gregory Polanco en el círculo de espera claro. Primera del octavo, dos a cero. Gana los Escarlatas. Michael Hino otra vez. Picheo de tres y dos, la peló hacia atrás. No bate este foul. Es vital el anticonceptivo de emergencia para la mujer. Si los problemas no te dejan dormir, toma dormilón y duerme como un lirón. Basta con una tableta antes de acostarte. Estaba buscando ese picheo para golpearlo hacia la banda derecha aquí, Dunan. Otra vez tres y dos para Joe Dunan. Lo perdió. Tu prepago Altiz con un mes de internet y paqueticos gratis cada semana de por vida. Imagínalo ya su realidad con Altiz. O sea, apenas la segunda pase por bolas que concede Hinoa. Diferencia del año pasado, su control ha estado muy bien. Y hay que darle crédito a Dunan porque en tres y dos ahí arruinó un lanzamiento de slider mortal de Hinoa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!